¿Qué pasa chabuelos y chabuelas? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo, ok Pero antes de empezar, os quiero enseñar una cosa que me ha regalado el New York Lady Ok Eh Vale, una tabla para cortar verduras No, no, no es una tabla para cortar verduras, vale, es una polla pies, ok Vamos a abrirlo Ya, claro que sí Parece que no viene montado Oh, hostia Vale, bueno, tengo serios problemas Esto es más difícil que montar un mueble de Ikea Por cierto, me lo he comprado en Ikea Vale, eh Bueno, este, este, esto es para apoyar los pies Vale, eh, no sé cómo lo voy a montar Pero, eh, dejadme un momento y os lo monto Y os lo enseño Y seguimos con el vídeo Ya estamos aquí de nuevo Ya lo tengo montado Me ha costado un poquito Y eso que es súper fácil Vale, es una tontería que me ha comprado New York Lady Y bueno Eh Para los pies va súper bien Así que empezamos Con el vídeo ¿Qué pasa chabuelas y chabuelas? Estamos aquí de nuevo en Minecraft Os traigo otro estupendo mod Universal Coin Mod Eh, de qué trata este mod Eh, muchos os dará palo tener que ir a la mina Simplemente para un mineral de hierro Para haceros la armadura Para reston, para un circuito de reston O tenéis stacks de 64 en un baúl sin saber qué hacer Vale, pues tenemos un mod que soluciona esto, ¿vale? Es un mod para un comercio Entre comillas Que, bueno, ¿qué hace este mod? Eh, lo que hace es que todo el material que nosotros tenemos de más Lo vendemos a cambio de dinero Y, eh, lo cambiamos por ítems que previamente, eh, podemos comprar Vale Esto es así más o menos Pero bueno, yo lo voy a explicar, ¿vale? Eh, lo primero que tenemos que son solo dos crafteos Es súper sencillo Tenemos aquí el catálogo de venta Por decir algo Y la máquina que verdaderamente va a hacer esa transacción Que es la estación del comercio, ¿vale? Estos son los únicos dos crafteos Es muy sencillo, ¿vale? Para hacer el catálogo Eh, la línea del medio de la mesa de crafteo Papel En el uno Tenemos aquí el cuero Dos lingote Y en el tres una ender ¿Vale? Una Una piedra de ender Me he quedado traspuesto Me he quedado en blanco Vale Y entonces nos dará el catálogo de venta, ¿ok? Bueno, luego simplemente tenemos que ir aquí Lo ponemos en el medio Rodeamos todo como si fuera un pantalón Pero al revés de De hierro Lingote de hierro Y arriba un lingote de oro Y ya está Nos da aquí la caja La estación de comercio Y ya está Lo único que tenemos ¿Vale? Eh, un par de normas Para poder comprar, ¿vale? Antes tenemos que vender el objeto Vale Vamos a hacerlo ¿Ok? Me pongo aquí Esto es muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo Vamos a coger aquí Madera Así Una arena Que más fácil Cogemos aquí la arena ¿Vale? Yo este ítem No lo he vendido antes Así que ya veréis lo que va a pasar Aquí todo el comercio que me ha montado Ok Esta es la zona de Como el ordenador, ¿vale? Del comercio Yo aquí pongo el ítem que quiera Y no me deja comprarlo ¿Por qué? Porque yo previamente no lo he vendido, ¿vale? Vamos a vender Me dice que el precio de este ítem De este bloque Son de 5 de oro Lo voy a vender ¿Vale? Y recojo ¿Vale? Esto es en cantidad individual Aquí creo que son 7 Y bueno, esto es más Por si vendemos diamante y tal Para tenerlo Cogemos dando click Nuestro oro ¿Vale? Vamos a ir a por más Se nos ha hecho de noche No pasa nada Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a coger Otro de arena Y ya veréis como ahora Al haber vendido previamente la arena Sí que nos va a dejar comprarlo Aquí, súper sencillo ¿Vale? Debería dejarnos comprar ¿Por qué no nos dejas comprar? Ah, porque no he puesto el dinero Vale Pongo el dinero Me dice que tengo 5 Y cada pieza vale 5 ¿Vale? Lo voy a comprar Y ya tengo 2 ¿Sí? El que tenía Más el que he comprado Ahora si por ejemplo Me he equivocado Digo Me sobra 1 No pasa nada Pongo 1 Lo vendo Cojo el dinero Y ya está, ¿vale? Así con todos los ítems Esa es la primera norma Antes de comprar Tenemos que vender Sobre todo Que luego nos pase que Ay, no me funciona el mod No Es que antes lo tienes que vender ¿Vale? Obtener monedas ¿Vale? De cosas que ya no necesitemos Lo que he dicho antes Pues si tienes materiales 25.000 baúles con arena La arena no sirve para nada Quieres oro Lingote de hierro Lingote de oro Lo vendes y ya está Y utilizar las monedas Pues para comprar cosas que necesites Ya está Este mod es increíble O sea, es muy sencillo Pero Muy útil ¿Vale? O sea, yo lo utilizaría Para eso Para no tener que bajar a la mina Cada 2x3 Llega un momento en Minecraft Que tienes baúles llenos de arena Y te falta diamante Pues si previamente has vendido diamante Lo puedes comprar con mucho oro Pues nada Hasta aquí el vídeo mod de hoy Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier pregunta Tenéis los comentarios Tenemos Facebook Twitter Que estaremos las 24 horas del día Y like Si os ha gustado ¡Hasta luego!